Muy buenas a todos, aquí continuamos con la guía para principiantes de Doubles Llevamos una semanilla o así sin poder subir vídeo de principiantes Pero no os preocupéis porque ya nos ponemos al tema Han cambiado la versión 1.9 en este momento Pero no os preocupéis por las versiones porque a futuro más o menos va a ser todo lo mismo El caso es que ahora tenemos un pequeño cambio Las hojas encadenadas en las cuales, pues básicamente Por resumir un poco los cambios, ¿vale? El ataque fuerte, el ataque que hacemos tiene una nueva visualización Se ve de otra manera diferente, da vuelta sobre sí mismo y tal Pero bueno, esto lo iréis viendo y comprobando vosotros mismos Si estáis siguiendo los vídeos del canal principal Que ahí os habré informado de todo Dicho esto, vamos a aumentar, vamos a aumentar Vamos a aumentar lo que viene a ser el tema del siguiente nivel, ¿vale? Vamos a pasar al siguiente nivel De hecho necesitamos un poquito de experiencia y para ello vamos a hacer lo siguiente Bueno, vamos a pasar al siguiente nivel y vamos a hacer la misión principal Que es la de cazar dos Stormclaw y dos Elyon, ¿de acuerdo? Y a su vez estamos con nivel 16 de arma Lo que nos interesa es ir avanzando un poquito más Para conseguir llegarla a ese nivel 20 final y poder hacer el reforjado, ¿de acuerdo? Y así podríamos haber pasado por todas las cosas que tenemos Entonces, por un lado, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues aquí simplemente se iría a desbloquear cosas Ya vendría la refinería y desbloquear cosas Con lo cual ya podemos seguir gastando cosas tranquilamente ¿Qué cosas hacemos hoy, no? Podemos seguir gastando cosas Ya sabéis que podéis gastar la puntuación de la senda de Slayer como queráis ¿De acuerdo? Cada uno lo que más le interese Quien le esté siendo durillo a la cosa Que se vaya poniendo más vida, regeneración, estamina Y si tiene algún problema con los elementos Que se venga aquí a los elementos Y vaya subiendo ese tipo de elemento al cual tiene problema Y a su vez yo voy a seguir subiendo el daño, ¿vale? Vamos a... Por darle un poco de vistosidad al asunto Voy a desbloquear una de las habilidades Una de las técnicas que tenemos por aquí Eso es Para darle otro toquecillo e ir viendo más cositas Y dicho esto, todavía... Bueno, aquí ya no puedo Por méritos de combate ya no me llega para subir un nivel Pero vamos a subir por aquí estadísticas ¿Vale? Vamos a subir estadísticas Ya habíamos subido un poquito de vida Ya habíamos subido la bonificación al curarnos Ahora quiero subir la regeneración de estamina Porque nos va a venir muy bien Sobre todo con hojas encadenadas Y la bonificación de aguante ¿Vale? Y así subimos por lo menos un tier cada cosa Vale, por aquí lo dejamos Normalmente andábamos con la célula glacial Bueno, pues me he ido a farmear a un... A un charro explorado Para poder crear lo que viene a ser otra omnicelula La omnicelula bastión Me faltaba piel rocosa de las patas De las dos patas delanteras concretamente Pues las he roto y me han dado lo que necesitaba Con lo cual, con todos los requisitos la creamos Incluso la vamos a equipar directamente ¿Vale? He cambiado la build La enseñaré un poquito más adelante Pero el caso... Bueno, no, la vamos a enseñar ahora Vale Vamos a ponernos omnicelula ¿Vale? Omnicelula ahí a tope con todo ello Con omnicelula... No sé si lo tendremos... A ver... Quiero una bola... Esto lanza un rayo... Vale, vamos a ver si podemos desbloquear Una lamparita más Que nos va a venir muy bien No podemos craftear más lámparas Porque necesitamos desbloquearlas En la senda del slayer ¿Ok? Vamos a ver si podemos desbloquearla Que os va a venir muy bien Para la omnicelula bastión A ver crack ¿Dónde me tienes las lamparitas? Aquí Vale, ya no podemos Lástima, lástima Vale, necesitamos 75 méritos de combate Para hacer la que yo quiero Que es esta de aquí La de la rebeldía del scan 75 méritos de combate ¿De acuerdo? Bueno, pues de momento nos quedamos con lo que tenemos Ponemos bastión Tenemos por aquí el drast Para hacer ese daño aparte Que esta vez lo quiero cambiar Por el del pangar Por ir cambiando un poquito ¿Vale? Y le vamos a poner en verde Tenía puesto a un aumento En esta ocasión Vamos a cambiarlo por cascada Cascada Uno de los cambios que tiene Es que los orbes El tamaño de los orbes ha variado ¿Vale? Hace lo mismo y tal Pero los orbes ha variado O me pongo Nada, vamos a ponernos Catalizador Nada, cascada ¿Vale? Cascadita Aunque lo tengamos a nivel 1 No pasa nada Me he quitado glacial Glacial parasitaria Tengo solo más uno Porque tenía dos células En las cuales Les he puesto a subir ahora de nivel Por lo tanto Pues para la próxima vez Ya tendremos un glacial Más dos A ver Lo tengo por aquí Para que lo veáis Aquí lo tenemos ¿Vale? Tengo 127 Mira, puedo acelerarlo Lo voy a acelerar Venga, lo aceleramos Perfecto La recuperamos Glacial más dos Aquí, bueno Y ahora vamos a dejar poniendo Vamos a poner otra Vamos a dejar aquí Cocinándose otra En este caso De parasitaria Ya solo Estoy llamándolo glacial Tres rato Pero es parasitaria Soy así de inteligente No os preocupéis Vale, de tenaz Tenemos dos de más uno Me interesaría un más dos Teníamos también otro De depredador Puede ser Depredador Depredador Galvanizada Despiadada Creo un depredador Depredador más tres Vale, perfecto Pues depredador Dale ahí cañita Y lo que nos vamos a hacer Es que nosotros tenemos Que tener una de escudo Aquí en parasitaria Más uno Y lo vamos a cambiar Por la de parasitaria Más dos Para tener un poquito Más de defensa Vale, entonces Seguimos con nuestras hojas Encadenadas El cual ahora Siempre que hay un nuevo parche Tiene un pequeño Desajuste Por así decirlo Pero bueno De momento Ahí vamos con ellas Y vamos a poner aquí Lo que hemos desbloqueado Que es un ataque especial Vale, ataque cruel De fisura Te teletransporta hacia adelante Y te hace invulnerable Luego golpea la parte Del behemoth Más cercana Infliges 35 de daño Y le aplica A una marca Que inflige 25 de daño Por segundo Durante 7 segundos Cuando una marca desaparece Inflige 200 de daño Por cada marca Que quede La duración de la marca Aumenta en 10 segundos Si se esquiva un ataque Al teletransportarse Bueno, básicamente Te teletransportas Cerca del behemoth Vas dando golpes Según sales del teletransporte Que ahora iremos viendo Y no pasa nada Del tirón Y esto por aquí Lo tenemos todo igual Con lo cual Nada Bueno El arma Lo vamos a tener con la astuta Y con una de pulso Pulso ya tengo puesta Una de dos Así que le vamos a dejar así Tal cual Vale Una de pulso Y astuta Luego tenemos el pangar Con la cara de cascada Vamos a ponerle La unicélula bastión La cabeza del scar Con parasitaria más 2 Que tenemos en este momento Ya sabéis que vosotros Tendréis muchas Y seguramente ya A este ritmo Llevaréis incluso Con células niveles más 3 Con lo cual Cada cosa que tengáis A más 3 Mucho mejor Yo recomiendo que tengáis Dos células De cada tipo A más 3 Y a partir de ahí Tener más Yo creo que es irrelevante A lo mejor es acaso Para luego venderlas Por polvo de aéter O algo así Pero bueno En principio Contener Por cada tipo de célula 2 a más 3 Sería suficiente A partir de ahí Luego ya lo que queráis Aquí tenemos Ira del cazador Que lo tenemos a un más 1 Y con la pechera Que nos va a dar Afinación letérica Luego los guanteletes Del náser Que nos va a dar Ira del cazador Más otra que le ponemos Ya tendríamos ahí Un más 2 Y luego las piernas Del boreus Que nos tiene Con 1 de tenaz Y con pulso más 2 Con lo cual Nos hace un efecto Aquí de pulso 5 Astucia 3 Ir al cazador 2 Parasitaria 2 Un popurri muy grande esto Afinación etérica Bueno afinación etérica Vamos a cambiar esta Por afinación etérica Si Para que Para que tengamos Un más 2 Y nos cargue El medidor del arma Un poquito más rápido Vamos a hacerle Ese pequeño cambio Ir al cazador Como tenemos parasitaria Para curarnos Pues nos viene bien Y luego 1 de duro Que duro Es porque nos da el casco ¿Verdad? Afinación etérica Vamos a cambiar Esto de duro Que nos da Más vida Y curación Pero vamos a cambiarlo Vamos a hacer Otro pequeño cambio ¿Vale? Vamos a poner El casco que nos va a dar Tenaz Y vamos a poner aquí La de parasitaria Así de esta manera Tenemos también Un tenaz más 2 Y tenemos un furia Más 1 Por ahí perdido De la vida Que es este Ir al cazador Iracunda más 2 Y vamos a cambiar La iracunda Más 2 Sí Ya tenemos así Un furia más 3 Ahí a tope Y ya estamos Vale Pues de momento Así se ha quedado La build Así de esta manera Pulso 5 Astucia 3 Furia 3 Afinación etérica 2 Parasitaria 2 Tenaz 2 Ir al cazador Más 1 ¿Vale? Ya vamos teniendo Colores azulitos Aquí a tope Y la primera que recordé Es que teníamos A más 3 Que era la de astuta Bueno ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues lo que voy a hacer Básicamente es Irnos a hacer La misión principal Que recordamos que es Dos Stormcloud Y dos Helion Si nos vamos al mapa Campo de batalla Las admiraciones amarillas Son las principales Aunque aquí está un poco bugueado Porque en Yermo Niveo No hay Ni el Helion Ni el Stormcloud Y sin embargo Nos lo pone No sé si es porque A lo mejor En el tipo de eventos Nos puede llegar a salir No lo sé Nos da un poco igual Nos vamos a ir a Cabo de Furia Que en Cabo de Furia Pues bueno Vamos a tener cositas Y tenemos aquí Al Stormcloud ¿De acuerdo? Así que ya vamos a la aeronave Nos vamos a Cabo de Furia Porque Se viene sorpresa Opa Esto nos lo llevamos Que necesitamos Los méritos de combate Y aquí dentro ¡Ajajá! Tenemos una cueva ¿Vale? Para que lo veáis Un poquito más sencillo De hecho voy a coger El cofre estará por arriba Eso no es un cofre Y debe estar justo arriba O aquí fuera Vale Vale Vamos a irnos al principio De nuevo Por si acaso no lo habéis visto ¿Vale? ¿Cómo ir al principio? Esto mucha gente No lo sabe ¿Vale? Pero hay una opción Que además esto es importante saberlo Escape Y aquí tenemos La opción de ayuda ¿Vale? Si le damos opción de ayuda Aquí tenemos unas cosillas Que es uno Ayuda a mi personaje Está atascado Por si alguna vez Os quedáis atascados En algún lado Y os va a llevar Al inicio Reportar a un jugador Que por lo que sea No está jugando adecuadamente O simplemente Tenéis algún motivo Por reportar a un jugador Podéis hacerlo aquí ¿Vale? Con el nombre de su De su avatar De su slayer Enviar comentarios Por si tenéis que comentarle Algo a Daules Oye pues Daules Esto he visto que está mal Esto no lo entiendo Esto pues no lo sé O algún comentario que queráis Y luego si habéis visto Que hay algún error De algún tipo Que digáis Uff Esto tiene que corregirlo Lo podéis hacer aquí ¿De acuerdo? En este caso Nosotros vamos a ir al principio Y plop Y voilà Aquí lo tenemos Y vamos a salir de nuevo Y vamos a ir exactamente De frente Para ir Directamente A esta pequeña cascada Esta pequeña cascada Porque vamos a coger Un casco legendario ¿Vale? Hay cascos legendarios A lo largo del rushgate Que están escondidos Con pequeños Pues pilones Ídolos Marcas Cualquier tipo de cosa Llamarlo como queráis ¿No? Pero hay cosillas En las que están escondidos En el canal principal Los tenéis todos Y aquí tenemos Bueno una historia secreta Tal 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 Que esto es lo que nos desbloquea Que una cosita Que iremos viendo luego Bueno gente Aquí tenemos al store cloud Vamos a ver Yo ya Ahí me he calentado He dado un pequeño misclick Bueno A ver Principalmente es un behemoth Complicado Sobre todo al inicio ¿Vale? Luego se hace más facilita la cosa Pero es verdad que al principio Puede ser bastante tedioso Complicado Y hay que tener mucho cuidado Con sus ataques Bueno Esto que habéis visto de aquí Es la habilidad especial ¿Vale? Vamos a cargarlo un poquito más ¿Vale? Te permite teletransportarte Y golpear al behemoth Jo Vale Te teletransporta Si estás cerca de él Por ejemplo De una pata a otra De un lado a otro Se puede medio manejar Vaya hombre Vaya misclick Se puede medio controlar Y si lo haces bien Se puede tener incluso Las cuatro patas Marcadas Con daño Y que bueno Como lo que hemos leído antes Que le va haciendo daño Y demás Pero bueno Ah que le hemos matado Vale vale Hemos lanzado una bola curva Vale Quitando un poco Mi paquetismo ilustrado Es decir lo malo que soy Bueno Básicamente hemos cazado Aledestor Club Sin demasiadas dificultades Ya tenemos dos En este caso de ellos Ya os era Sobre todo para que vierais un poquito Bueno pues no Tenemos uno Uno de dos No dos O si O me ponen los dos No He cazado antes otro Pero debe ser que no me lo cuente No pasa nada El caso es para que vierais un poquito Como funciona el tema de De la habilidad especial Se te transporta Golpea Puedes seguir atacando Y te sirve para esquivar Ataques Vale Es muy útil sobre todo al principio Que no tenéis otras más desbloqueadas Y estéis aprendiendo Viene muy bien para hacer un toquecito Y esquivar Cuando sobre todo no tienes estamina Y cosas así Yo voy a seguir cazando el segundo Y luego nos vemos con el Trif Stalker Trif Stalker era el otro No con el Helion Con el Helion Si si con el Helion Luego volvemos con el Helion Estamos en el Red Gate Ya llevo los dos Stalker ¿De acuerdo? Y bueno ¿Os acordáis que hace un momento Hemos cogido un totem Un ídolo Un algo que estaba escondido Entre las alienas movedizas? Bueno Si nos venimos al Rush Gate Tenemos aquí El diseño de la forja cadavérica Que esto es lo que realmente Hemos cogido Y hemos descubierto Estos son unas pequeñas exóticas Las hay a lo largo del Rush Gate Quiero recordar que había como Cuatro Cinco Seis No me acuerdo Bueno Hay unas cuantas Si estáis viendo los vídeos principales Lo sabréis Y bueno A partir de aquí Pues básicamente Nos dice que podemos craftearlas ¿Cómo se craftean? Pues vamos a venir a Moira Le vamos a dar a crear Y vamos a tener aquí La Skull Force O la El casco calavérico Llámalo como tú quieras ¿Vale? El caso es que aquí lo tenemos ¿Y cómo se crean? Los requisitos de la creación Interesantes ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué no me dejas? ¿Por qué hay que hacer una misión primero? Yermo exótico Vale Fabrica La forja Vale Bien Vamos a ver Ojo al dato Misión Fabrica La forja Cadavérica Dices tú Vale Me voy a Moira Moira Quiero fabricar La forja Cadavérica Requiere el diseño De la forja Cadavérica Pero no es el que me acaban de dar Pero aquí estamos jugando Con la vida Aquí estamos jugando Con la vida ¿Me lo podéis explicar? Bueno pues Está básicamente Bastante bugueado ¿Por qué? No lo sé Pero Entendido Crear Tal Bueno pues No nos dan los requisitos todavía Pues nada Pues seguiremos jugando Yo aquí iba a hacer una cosa chula con ella Para ir por el Helium Pero no nos dejan Con lo cual F por nosotros Así que vamos a seguir con nuestras historias Seguimos sin tener la suficiente experiencia ¿No? Bah Venga pues a lo nuestro Bueno estamos ya en la zona del Helium Tenemos que cazar a dos concretamente Al principio puede ser bastante tedioso Por el tema del fuego Si tenéis fundido Os recomiendo que os lo pongáis Si os deja crasear La forja Cadavérica Como a mi no me ha dejado Porque me faltará pues un poco de nivel O desbloquear la última zona No lo sé El caso es que Por algún motivo No nos ha dejado ¿De acuerdo? Si os deja simplemente aprovecharlo Ponerosla Y intentar sobre todo que no os queme Venir a hacerlo con más gente Para que os sea bastante más sencillo Dicho esto Voy a cazar dos Y nos vemos más adelante Ya estamos de vuelta en el Rasgate Para completar la misión Que nos han otorgado Esta misión principal Así que vamos rápido Vamos a ir Sí Vamos a ir para arriba Ahí lo tenemos Doctor Apriani Por favor Investigación fuego eléctrico Sí amigos Ahí lo tenemos Vale Nos dan los 50 méritos Y con los poquitos que he conseguido Yo creo que vamos a tener Lo suficiente Para cambiar de farol Lo primero Quiero cambiar de farol O sea A tope Quiero el de scan Sí El de scan Yo creo que el de scan Rebeldía del scan Es el que nos va a dar Un escudo Que nos va a venir Muy bien Para la combinación De nuestro A ver donde estás Rebeldía del scan Vale Ahora tenemos que ir a craftearlo Ok Quiero ir raudo y veloz a esto Vamos a ver Venimos por aquí Arcandriu Podemos hacer La rebeldía del scan Sí Tenemos los requisitos Tenemos las partes Necesarias Quieto aquí Venimos para acá Pangar Aquí Esto lo que nos va a dar Es escudo Vale Nos va a otorgar escudo Afinación etérica Perfecto Los va a otorgar escudo Con lo cual Viene la fusión perfecta Para tenerlo junto con bastión Porque te va otorcando escudos A la vez que esto Te va otorgando más escudos La unicélula Y el farol Se van complementando Uno al otro Y lo que te hacen Es tener bastante escudo Para que no te quiten la vida Y en altos niveles Lo que podrías incluso tener Es quitarte parasitaria Y con solamente el escudo Pues sería suficiente De acuerdo Dicho esto Tenemos una senda del slayer Que desbloquear Testamento de habilidad En nivel 11 Desbloqueamos Porque ya tenemos la experiencia Y que tenemos por aquí Los retos Ya vienen los retos Tenemos islas Tenemos la isla De la fallada paradoja Aquí lo tenemos Ya desbloqueamos Todas las islas Tenemos otra por aquí Y por último Esta de aquí La refinería Vale Con esto ya tendríamos Todas las islas Desbloqueadas Y los retos Venga Dame Pam Ni pa ti ni pa mi Ahí los tenemos Los retos De acuerdo Ya tendríamos Todas las islas Desbloqueadas Y nos faltaría La última parte El tema de la reforja Yo creo que en el día de hoy Lo vamos a dejar por aquí Y vamos a coger Antes de nada Las misiones Vale Como veo que lo que estoy grabando Se ha alargado un poquito Por el tema de las cacerías Subir niveles Y demás Que básicamente lo que he hecho Es formear un poquito Al Helion Vamos a coger La misión Ya la recordaremos En un futuro No os preocupéis Quiero comprobar Si ahora que hemos cazado Al Helion Nos va a dejar Ahora si que me lo pone El Crono Slayer Vale Crear la armadura Del Crono Boro Ya iremos a por ella Pero yo creo que me dejes Crear Ahora si que nos deja Vale Una vez completado Esta misión Se nos desbloquea La Forja Calavérica Que bueno Pues básicamente Para crearla Vamos a necesitar Cositas Vale Cositas A mi me quedaría Por cazar Charro Charro heroicos Y Charro Vale Básicamente hay que cazar El Charro Vale Esta máscara Es la máscara especial Exótica Del Charro De hecho lo veis aquí La Forja Calavérica Exótico Es del Charro Y bueno Pues lo que hace Esto de aquí Básicamente es que Bueno Protección Ignea Nos da un hueco De célula De escudo De defensa Y dice que nos da fundido Infligir daño Genera un corazón fundido Con enfriamiento De 23 segundos Otorgando inmunidad Al daño de fuego Y aumentando la velocidad De ataque Y movimiento Importante Eres inmunidad Fuego Y te da velocidad De ataque Y luego ya Pues te mueves más rápido Con lo cual Esta bastante nice Para el siguiente capitulillo Seguiremos creando Más cosas Más armaduras Más armas E iremos poco a poco Viéndolas todas Y aumentando Ya nos queda poquito Para terminar Hasta el punto De la reforja Nos meteremos Tengo una misión Por aquí Me ha aparecido Ver Si Nos meteremos Esto que es Para crear unos faroles Crack A ver Alkan Que nos dices Desbloquea la falla De la paradoja Vale Perfecto Ok Y nos dan Cronopiedras Vale Muy bien Hora de matar Recoleta 10 Cronopiedras Ok Dejamos todo esto Acogido ya Para el siguiente día Ok Nos queda por centrarnos En lo que viene a ser Las escaleras ya a nivel 10 50 El como poner las cositas Llegar al tema del reforjado Que sería toda esta parte De aquí arriba Y dentro de poquito Haré videos En el En la versión En la versión No Haré videos En la cuenta principal mía En la cual Pues bueno Intentaremos buscar La forma más rápida De reforjar El arma Para llegar a esos niveles Necesarios Rápidamente Vale Para completar todo esto Rápidamente Nos centraremos en ello Así que bueno Dicho esto Yo creo que por aquí Lo podemos dejar Así que espero que os haya gustado Nos dejamos aquí Con compañía de Arcandrius Y así Darle un bonito like Porque Eso significa que queréis más Y os traeré más Adiós